Vídeo con más novedades de Mercadona Yo creo que aquí me planto ya Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocéis, yo soy Isa Y ya sabes, si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas Activa la campanita para no perderte ningún vídeo Dale like, dis like, comenta, comparte y todas esas cositas Que tú ya te sabes Vamos a empezar otra vez con las novedades de Mercadona Como decía en la intro, yo creo que aquí me planto ya Porque Mercadona nos tiene a toraicos No para, no para, no para Y he visto por ahí, por los mundos de internet Que todavía está por llegar alguna colección que trae otra paleta No sé si trae correctores, trae algún polvo de... Yo creo mucho me tiene que gustar algo de lo que ya saquen Para que yo vuelva, porque ya os digo que Mercadona no para, no para En fin, no me quiero enrollar, va a ser un vídeo muy cortito Y lo primero que os voy a enseñar son esas cositas que me quedaron por comprar De la colección Poem Ya sabéis que estoy enamorada de esta colección Y en principio, lo que os enseño Que no me había comprado, porque cuando yo fui a por la colección No estaba todavía Es el Makeup Fissier Bruma 5 en 1 Dice que es multifuncional Hidrata, prepara, protege, fija y refresca Por ahí la tenéis Os he dicho ya en otros vídeos que a mí las brumas que ha sacado Mercadona En otras colecciones me gustan bastante Creo que lo hacen muy muy bien Y que la relación calidad-precio está muy ok Así que nada, me la he cogido No la he probado todavía Simplemente lo que he hecho Ha sido hacer así Para ver qué tal lo que es la bruma Me voy a echar un poquito Y es que me parece una fantasía Lo finita que es Lo bien que lo hace Creo que voy a ir a por otra Ya os digo, porque cuando se acabe Se acabó Y luego me da rabia Cuando se me agotan Me da rabia Porque ya os digo Que por norma general Todas las brumas que ha sacado Mercadona En las colecciones Me gustan mucho Para lo que es el día a día Creo que lo hacen muy muy bien Luego para maquillajes más elaborados Para eventos Tengo otros fijadores más de confianza Pero para el día a día Creo que increíblemente bien lo hacen Vamos a ver qué tal esta Os iré o bien por aquí O bien por Instagram Que aunque no estoy muy activa Si quieres seguirme Lo tengo siempre en la cajita de descripción Os iré actualizando Os diré si me gusta más Cómo hidrata Si os diré cómo prepara Pues si creo que fija bien Bueno, os iré actualizando Un poquito Pero en principio Muy muy buena pinta Tengo que deciros Tiene un poquito de perfume Para mí No es nada potente Pero si vosotras Sois personas Que no os gusta Que los productos tengan Un poquito de perfume Probarla Porque creo que tenéis testers Ya os digo Es muy agradable Y sí que le noto Un puntito A lo que es El perfume Que han sacado Lo que es la colonia Así que le noto Ahí un puntito Que son bastante Bastante parecidos Que obviamente Tiene toda su lógica Así que nada Por ahí Es lo que me quedaba Por coger Junto con La colonia Pues No vamos a hablar Otra vez De los packaging Porque ya hemos dicho Que son una fantasía Además Me recuerda Muchísimo No os preocupéis Os voy a grabar Os voy a grabar Primeros planos Porque yo sé Que los packaging blancos Los focos Se los comen Un montón Por aquí tenemos Lo que es el perfume O sea Que fantasía Es esta Mercadona ¿Sabéis a lo que me recuerda Mucho? A los perfumes A los packaging De los perfumes Árabes Que por cierto Tengo alguno En mi wishlist Así que Nada Que deciros de este perfume Que no os dijera ya En el vídeo anterior Me parece un perfume Que tiene muchísima Muchísima personalidad Creo que es un perfume Que no es Para todo el mundo Creo que aquí Nos vamos A dividir Entre las que lo vamos a amar Y las que lo van A odiar Porque ya os digo Creo que tiene Una personalidad Muy característica Yo lo amo Cuanto más lo uso Más me gusta De hecho Voy a ir a coger Alguno más Porque ya me habéis dicho Por comentarios Que en cuanto se acaben Se acabaron Que no los van a reponer Después de Navidad Así que por lo menos Quiero coger Un par de ellos Más quizá Porque estoy enamorada Vosotras también me habéis dicho Por comentarios Que es Unisex Ahí creo que es Donde también Me ha ganado a mí Este perfume Porque yo soy mucho De colonias unisex Así que Nada Me encanta Que deciros Y el precio Os van a salir por pantalla Pero por 14 euros Ya os digo Creo que voy a ir A por otro Sí, dos Es que con uno A lo mejor me voy a quedar Corta Porque Si supiese que lo van a traer El año que viene Pues a lo mejor Con dos tiraba todo el año Como me pasa Con la dorada De como tú Pero si ya no va a volver Es que como te arriesgas Yo creo que voy a coger dos Y que sea lo que Dios quiera Vale De la colección Poem también Aunque esto ha llegado Bastante después Os enseño Lo que es El neceser Con el pack De brochitas Me parece Una pasada de bonito Me parece muy guay Es verdad que Aunque es clarito Creo que se va a limpiar Bastante Bastante Bien Muy muy chulo Voy a abrirlo Me vais a perdonar Yo ya lo he bicheado Por dentro Lo que pasa es que Luego le he vuelto a poner Otra vez Esto para que veáis Como viene Que viene muy cuquino Vale Darme un segundito Por aquí Los tiradores Parecen una especie De hojitas Vienen grabaditas Oye Que se lo ha currado Mercadona Se lo ha currado Por aquí tenemos Lo que es El pack De brochitas Con sus bolsillitos Ahora os cuento un poquito Aunque lo veáis En primeros planos Tenemos por aquí Lo que es El neceser Que tiene una capacidad Muy 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 guay Yo creo que aquí Para vacaciones Meto absolutamente Todo lo que es Skincare Y maquillaje Si Creo que si Nos trae también Una Cuerdecita Una cadenita Que para mi Esto es muy importante Y os cuento Bueno Aunque podría llevarlo De aquí Pero os cuento Vais a decir Isa Pues no se yo Pero aquí cada uno Con sus manías Y sus historias A mi no me gusta Meter el neceser Ni en maleta Ni en otro tipo de bolsa Junto con otras cosas Me gusta llevar el neceser Lo que es Aparte Es una cosa donde yo Llevo productos más delicados Entonces siempre Es lo último Que bajo al coche Y lo bajo Cual bolso Y cuando ya está Todo el maletero Colocado Yo pongo mi neceser Ahí en un sitio Protegido Que no se aplaste Que no se arrugue Que me entendéis Entonces pues me viene muy guay Porque normalmente Pues bajo Petá de cosas Si lleva La cuerdecita Para colgarlo Y luego cuando llego Al sitio Igual Me lo cuelgo Y para mi Es muy muy práctico Ay como tengo la garganta Ya me paso así Todo el invierno Vale Luego por aquí Como os decía Tenemos Las brochitas Que tenemos Cuatro Para ojos Y dos Para rostro Tenemos una biseladita Tenemos una lengua de gato Tenemos una punta de bala Son Transparentes Y vienen Doraditas Que me parece La cosa Más bonita del mundo Pero más bonita del mundo Al tacto Son Súper Súper Suavecitas Me gusta mucho El pelo que tiene Otra cosa Que me gusta mucho Que lleva El bolsillito Pero lleva Veis Para que queden ahí Fijas Y no se vayan moviendo Tenemos un bolsillito También por ahí Y luego tenemos Otro bolsillito Con malla Por aquí En el que encontramos Una esponjita Que me gusta mucho Creo que va a funcionar Muy bien No se si para Base de maquillaje Si para productos En crema Lo que es colorete Y tal Tengo que probarla Pero en principio Me parece que Guay Porque No es una Esponja Típica A lo que estamos acostumbrados Creo que aquí Mercadona Le ha dado una vuelta Aunque luego A lo mejor Pues no se En principio Tiene buena pinta Pero luego lo mismo No vale para nada Y no deja bien Los productos El acabado No lo se Muy guay Por ahí Ya os digo Luego trae Dos de rostro Le voy a quitar Para que la veáis También Esta que yo Por ejemplo Utilizaría Para lo que es Colorete Y esta Pues para productos En polvo Para lo que es En bronceador Y tal Que estoy un poco Espesa Mari Muy guay Muy guay Y el precio Muy bien Creo que por 15 euritos Que creo que su precio Ya os digo Os va a estar saliendo Por pantalla No lo voy a cerrar Muy apañado Y estoy deseando De irme ya De vacaciones De navidad Para estrenarlo Luego tenemos Por aquí Otra novedad Que es novedad Pero no es novedad Porque ya hace mucho tiempo Que era novedad Pero no había llegado Hace un par de días Que llegó Y os estoy hablando Del tónico De vitamina C Y niacenamida Es iluminador Y antioxidante Contiene 250 mililitros Y si que lo pudimos Encontrar Que yo lo compré En el pack Que traía Los viales Y los parches Pero venía En un formato Más chiquitito Ya os digo En mi mercadona Llegó Antes de ayer Vamos Cuando fui Lo estaba la chica Colocando Y bueno Yo lo quería tener También en formato Grande Porque ya sabéis Que vitamina C Y niacenamida Son dos ingredientes Que a mi piel Le gustan mucho Así que nada Por ahí Y por último Uy que cortito Se va a hacer Este vídeo Han traído También Que yo tengo que deciros Que desconozco Porque yo ya sabéis Que no estoy muy puesta En cuanto a mercadona Bueno pues voy cogiendo Así las novedades Que me llaman la atención Y tal Pero que no estoy yo Día a día pendiente De mercadona Entonces no sé Si estos packs Van a ser solo Para esta época De navidad Los van a dejar Ya en el lineal fijo Os estoy hablando De estos packs Que nos han sacado Con brochitas Yo solo cogí Este Porque como veis Tengo brochas De rostro Pinceles de ojos Para dar Tomar Además había cogido Ya el neceser También con las brochitas De poem No era cuestión De coger A lo loco Nos han sacado Este Y dos más Tenemos un pack Os voy a poner por aquí Fotito Tenemos un pack De rostro Y tenemos un pack De pinceles De ojos Ya os digo Que yo me lo dejé allí Pero este Si que me llamó Muchísimo la atención Trae la esponjita Y luego trae la brochita Esta gordota Grandota Sabéis Para polvos Así Al gonzo Como yo digo Y me gustan mucho Este tipo de brochitas En mi colección Creo que tengo solo Una Una Un par de ellas Una Creo recordar Así que bueno Este si que me lo quise traer Ya os digo Me consta O he escuchado O he querido escuchar Porque no me hagáis mucho caso Que están cambiando Todo lo que son Las brochas del lineal fijo Les están cambiando El packaging No sé si Lo cambiarán Por este Rosita Es que no lo sé Eso me lo decís vosotras Por comentarios Y ya os digo Que no sé Si esto Será el futuro Lineal fijo Yo no he probado Nada Las brochitas Que tengo de Mercadona Creo que además Solo tengo Un jueguito Que venía también El año No sé si fue el año pasado Las cogí En una colección De estas de navidad Con neceser Si El que era Así como Rosado Morado Un morado Rosado Así Potentorro Creo que fue El año pasado Y lo hacen bastante bien Lo hacen bastante bien Pero del lineal fijo No tengo ni idea Porque nunca Ya os digo He comprado Ninguna La iba a abrir Pero para qué Ahora la abro Y os la enseño En los clips Y nada Pues estas son Las cositas Que he cogido Estas son las cositas Que os vengo A enseñar hoy Ya os digo Que ya hasta Que no pase navidad Creo que yo aquí Con las cosas Que creo 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 Que luego a ver Si os voy a traer Otro vídeo Con novedades Y me vais a decir Isa Dijiste que no Y vas a comprar Más novedades A ver qué traen A ver qué me llama la atención Y a ver qué Pero en principio Creo que me planto Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Se os quiere Un montón Y nos vemos En el siguiente ¡Chao!